Policía en Colombia es atacado por un supuesto fantasma. En un edificio público, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que algo invisible arroja hacia el suelo al vigilante y luego lo arrastra. A pesar de haber sucedido ya hace algunas semanas, el video se ha vuelto viral e incluso el mismo alcalde de Armenia lo ha publicado en sus redes sociales con el objetivo de que especialistas en la actividad paranormal den su punto de vista. El mandatario recordó que este edificio funcionaba anteriormente como un hospital y dio a conocer que el obispo de la localidad ya fue a bendecirlo. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Si quieren saber más información visite nuestra página web y nuestras redes sociales rdnoticias.mx